Tras su designación como nuevo titular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, Roque Benavides dudó que la economía de nuestro país consiga crecer el 4% este año, tal como lo anunció el ministro de Economía, Alfredo Torne. El crecimiento seguramente no va a llegar al 4%, pero ojalá, hagamos todo el esfuerzo porque llegue al 4%, seamos optimistas, yo espero que nuestras autoridades trabajen con metas más altas de lo que, quién sabe, podría pensarse. Sin embargo, respaldó el paquete de medidas que se implementarán en cuanto al incremento de puestos de trabajo, programas de vivienda y expansión crediticia. Lo que más estamos viendo es falta de puestos de trabajo, creo que la economía se ha desacelerado y nosotros tenemos que retomar ese crecimiento, ese crecimiento es el que va a permitir la creación de nuevos puestos de trabajo. Si es que las medidas que ha presentado el gobierno van en esa dirección, enhorabuena, nosotros vamos a apoyarla. Roque Benavides fue presidente de Confiep en el año 1999, hoy asume el cargo hasta el 2019.